jajajajaj jajajajaj que me vas a dar si huele vos que me vas a dar si huele vos que merezca el sacrificio porque un día es que nos tengamos No entendí como eres vinda Si no miras de amores nuevos Yo no sé Si no hiciste una mentira Muchas gracias Mientras tú saliste de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero deja de pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie va a pasar mal Y aunque viva la ilusión Si otros te han dado Otros te hacen Yo también quiero ganar ¿Qué está ocurriendo ahora? No me gustan las panguerinas No me gustan las panguerinas No me gustan las panguerinas Si vuelvo y de qué me vas a dar La piedad pasó a ser maldés Y hay que vivas ilusiones Si otras me hagan lo que haces Y yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar